La Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales convoca a interesados a formar parte de esta propuesta educativa en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Tiene que ver con el encuentro en el ámbito universitario de organización de productores, organizaciones de la agricultura familiar, investigadores, docentes, profesionales, técnicos, estudiantes vinculados a esta temática que intercambien en horizontalidad y pongan en valor los saberes en torno a esta temática, apostando a que podamos transformar nuestros territorios. La Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales es un acontecimiento histórico para la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pero principalmente para nosotras, las organizaciones de productores campesinos y productores organizados que hemos podido llegar a la universidad para poder aprender la teoría de la universidad, pero también poder enseñar los saberes que nosotros ancestralmente venimos haciendo en el territorio. Así que esa integración de los campesinos, productores de agricultura familiar dentro del mundo de la universidad es un hecho histórico. La Escuela de Artes y Oficios dio inicio a su ciclo lectivo 2020 con una variada oferta de cursos y capacitaciones. Como objetivo es responder a las necesidades de la comunidad, es abrirnos a toda la comunidad santiagueña, llegar al interior de la provincia, ya que ha sido ese uno de los pilares fundamentales del proyecto institucional del Rector A. Queremos invitar a toda la comunidad que nos visite en Avenida Belgrano Zuni 912 y también por nuestra página web de la Escuela de Artes y Oficios. Ahí van a poder encontrar muchas de sus respuestas o sus inquietudes, pero también está la idea desde la escuela de responder a las necesidades a través de las personas que están tanto aquí en la sede central de la UNCE como en la sede del Zanjo. En un trabajo articulado entre la UNCE y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, docentes y estudiantes realizarán pasantías vivenciales en comunidades campesinas e indígenas. Para nosotros es una alegría, era un sueño cuando hemos comenzado de poder tener a estos pasantes, para que conozcan nuestro rancho, conozcan nuestra realidad de vida y también nosotros conocer la realidad, conocer cómo es, qué trabajo hay en la ciudad, cómo se vive y bueno, y de paso ellos también que conozcan nuestra vivencia como campesinas, como indígenas. El año pasado se ha dado de firmar el convenio, para nosotros es un festejo para que puedan llegarse también los chicos de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a nuestro rancho. Esto es un convenio que se firma el año pasado entre el MOCASE, la UNCE y la UNICAM, la Universidad Nacional Campesina Indígena, que pertenece al Movimiento Nacional Campesina Indígena. MOCASE va a cumplir 30 años este año y siempre veníamos buscando firmar este convenio para poder nosotros recibir a los pasantes. Este es un convenio que se firma y lo que hacemos con esta pasantía es tratar de que alumnos y docentes visiten los ranchos de los compañeros y puedan conocer y hacer justamente esta vivencia de una semana o depende de los días que se pueda. La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica inicia su ciclo de actividades 2020, convocando a participar de las mismas a los interesados de la comunidad universitaria y del ámbito provincial. Desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica este año hemos desarrollado una nutrida agenda de actividades, sobre todo en el marco del área de emprendedorismo e incubadora de la universidad. Las actividades este año tienen la particularidad que no vamos a adherir a las siete metas del Bicentenario y nuestros proyectos van a estar orientados específicamente a eso. Trabajamos con proyectos, con servicios, con becas, razón por la cual los invitamos a que pasen por nuestras oficinas y decirles que nuestra área tiene como objetivo y propósito vincular, ser puente entre el conocimiento que se genera en la universidad y las necesidades de nuestra sociedad. Este año tenemos un gran trabajo para llevar por delante y hemos planificado la mayor parte de las actividades en forma conjunta con las unidades académicas de la universidad, con lo cual tenemos actividades, talleres, encuentros y concursos que van a dar la posibilidad a participar a los alumnos de la UCI, los egresados de la UCI, los docentes y los no docentes que trabajan en la universidad. Es por eso que las actividades prontas que tenemos son el día 7 de abril y el día 21 de abril. El día 7 va a ser el segundo encuentro de mentores universitarios y el día 21 va a ser el tercer encuentro de los jóvenes emprendedores universitarios. En ambos está destinado para desarrollar aptitudes, para emprender, para motivarse y sobre todo informarse y saber qué es lo que se está haciendo de emprendedores en la universidad. El Consejo Superior de la UNCE aprobó en la sesión del día de ayer la suspensión de actividades académicas desde el 16 al 30 de marzo a fin de intensificar la prevención de posibles contagios y transmisión del coronavirus COVID-19 y del dengue. De esta manera, se pospone el inicio de los cursos de ingreso, inscripciones, clases, exámenes, capacitaciones, así como también la totalidad de plazos y términos administrativos en toda la universidad. Las tareas administrativas se realizarán en el horario normal con atención al público limitada.